Camino de la ciudad Él tenía, Ave María, una mañana, guapa urbana Descendiendo de los cielos, se le apareció a Juan Diego Nuestra Virgen, mexicana Cuando Juan Diego contó Lo que le había pasado Que falta de devoción, que hasta lo mismo dudó Que un indio desarrapado, viese a la madre de Dios Hace el día, Ave María, una mañana, guapa urbana Descendiendo de los cielos, se le apareció a Juan Diego Nuestra Virgen, mexicana Cuando el obispo al pensar Lo que el indio le contara Para ver si era verdad Cuando Juan Diego mostró Aquellas rosas tempranas La tela se transformó, la Virgen se apareció María, guapa urbana, guapa urbana Y México le rezó Al ser de día, Ave María, una mañana, guapa urbana Descendiendo de los cielos, se le apareció a Juan Diego Nuestra Virgen, mexicana Al ser de día, ave María, una mañana, guapa urbana Descendiendo de los cielos, se le apareció a Juan Diego Nuestra Virgen, mexicana Ave María, una mañana, guapa urbana Descendiendo de los cielos, se le apareció a Juan Diego Descendiendo de los cielos, se le apareció a Juan Diego